Bailar y Bailar Abandonado, hoy me dicen, replicas de campanas tú al marchar Vanidosa, ¿qué te crees? Mañana tendré dinero y te buscaré Llorando tus errores vivirás, llorando este amor Dejarás de quererme si tal vez olvidarme jamás Eso, eso Y a gozar y a vacilar con los mirnos ¡Gracias! Abandonado, hoy me dicen, replicas de campanas tú al marchar Vanidosa, ¿qué te crees? Mañana tendré dinero y te buscaré Llorando tus errores vivirás, llorando este amor Dejarás de quererme si tal vez olvidarme jamás Y con mucho sentimiento y cariño ¡Gracias! 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 ¡Gracias!